¿Cómo estamos hoy? Hoy vamos a hacer una tarta que representará una alberca con unos cerditos que está muy de moda ahora por internet y vamos a intentar hacerla vamos a necesitar tabletas de galletas de chocolate que serán los bastones que vayan alrededor del bizcocho estas son galletas de KitKat pero pueden ser de lo que vosotros queráis hay gente que también utiliza barquillos de chocolate o normales azúcar glass para trabajar el fondant, aquí tenemos fondant rosa mermelada para hacer la parte de relleno de los bizcochos y aquí tenemos un bizcocho y otro que tengo en el horno yo he cogido el bizcocho de naranja y así pondré uno y otro para que me quede en alto y me falta aquí el chocolate con leche que es lo que hará de la charca aquí está, que se me había olvidado dos tabletas de chocolate con leche y creo que ya está yo he cogido 10, pero no sé las que voy a necesitar 10 paquetitos de estos, pero no sé los que voy a necesitar esto es una excepción porque esta tarta en sí sale un poquito cara ¿de acuerdo? vamos allá hemos cogido el bizcocho y hemos cortado la parte superior para que nos quede más plano y ahora le vamos a añadir la mermelada de fresa que es lo que tengo yo aquí en casa también podríamos haberle hecho, ya que el bizcocho es de naranja podríamos haber puesto mermelada de naranja que la mermelada y el chocolate va muy bien ¿veis? hemos cortado la parte y le vamos a dar la vuelta y se la vamos a poner encima con cuidado de esta manera nos queda nos queda la parte más recta en la parte superior ya tenemos otra cosa siguiente paso bueno aquí sacamos el fondant del plástico cortamos una porción y vamos a cortar uno grande otro más pequeño cuerpo cabeza bracitos vamos a ir pensando después ya lo haremos en bolitas y de aquí el morrito y las orejitas ya lo tenemos vamos a hacer este lo tapamos bien para que no se nos seque y vamos a proceder a hacer las bolitas cogemos una y si se os engancharan las manos cogeis azúcar glas y le dais un poquito lo vais haciendo bolita ya vamos consiguiendo bueno más o menos y así con la cabeza lo mismo ya tenemos las porciones de nuestro primer cerdito el cuerpo la cabeza los dos bracitos el morrito y las dos orejas ¿cómo vamos a hacer a la hora de unirlo? muy sencillo con un pincel o con agua cogeis lo mojáis cogeis la otra porción la mojáis y se pega aguantáis un poquito y ya está ¿vale? lo mismo con el morrito mojamos un poco de agua le damos y apretamos y apretamos un poco ya tenemos al murre los brazos lo mismo un poco de agua y lo aguantamos y se queda pegado se tendría que hacer con un pincel pero si en este momento no hay pinceles con las manos bien limpias y se quedan bien enganchaditos ya tenemos ahora las orejitas ¿qué vamos a hacer con las orejitas? habría que echafarlas un poquito pues con una cuchara las chafamos un poquito las moldeamos a nuestro gusto y se las ponemos a nuestro cerdito esperamos un poco para que se enganche se nos ha caído vale y lo mismo con la otra no se ha vuelto rebelde la orejilla vale ya lo tenemos y ahora le vamos a hacer con un palillo los agujeros del hocico los dos ojitos y el ombligo y ya tenemos nuestro cerdito preparado para para ponerlo después después en la alberca iremos haciendo unos cuantos más y os lo iré enseñando vamos a disolver el chocolate lo vamos a partir a trozos las dos tabletas de chocolate y le echaremos y le echaremos una cucharadita de mantequilla para que nos dé brillo podéis utilizar también chocolate negro pero a mí me gusta más como siempre os digo el de chocolate con leche ahí está la mantequilla cogemos el kitkat del chocolate que hemos disuelto le ponemos un poco de chocolate debajo y lo vamos pegando todo alrededor hasta formar la alberca poquito chocolate tampoco tiene que ser una exageración veis un poquito y así ayuda a que no se caiga los hemos partido por la mitad para que después cuando hagamos las porciones sea más fácil ya tenemos la alberca preparada los kitkat o las galletas se han sujetado como os he dicho antes con un poco de chocolate pero por seguridad le vamos a hacer poner una cuerdecita o un lazo esperad porque esto a ver hacemos un nudo bueno esperad que voy a pedir ayuda ya le hemos puesto el lazo y ahora el chocolate restante que aún está tibio lo vamos a echar por encima que es como si fuera la charca todo lo vamos a echar y después lo repartiremos ya le hemos echado el chocolate por dentro y lo hemos esparcido y arrimado sobre todo a las paredes para que acabe de sellar las galletas de kitkat vale y ahora vamos a terminar de hacer los habitantes donde se van a pegar un baño más feliz que todas las cosas ya tenemos nuestro primer habitante ahora vamos a ver si hacemos los que bucean vamos a hacer culitos estos son los culitos de los cerdos que son los que estarán haciendo sumergidos cogemos y hacemos una bola con el cuchillo le hacemos un corte lo arreglamos un poco así y ahora hacemos un macarrón y le damos la vuelta así como si lo retorciéreis y ya tenemos el rabillo se lo pegamos ahí y ya tenemos nuestro culito del cerdito vamos a insertar los culitos en nuestro baño ahí va uno aquí pondremos otro y este chiquitín lo vamos a poner aquí y ahora vamos a hacer uno que esté estirado que se esté bañando pancha en la ira ahora vamos a incorporar el que se está bañando pancha en la ira o sea boca arriba ahí tenemos uno le plantamos la cabeza las patitas las patitas la otra patita la manita y la otra manita esta pezuña se nos ha ido a ver si la puedo juntar un poquito ahí así pues veis ya tenemos nuestro cerdito bañando ya tenemos la alberca pack de los cerditos terminada pues esto ha sido nuestro postre de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima semana ya ya le 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 ¡Suscríbete al canal!